Lisandro, al equipo y a los oyentes de Radio 1, ¿cómo están? Bueno, en este momento vamos a hablar de una situación que se presenta aquí en la zona del edificio del Poder Judicial, estoy hablando puntualmente entre las calles Saavedra y San Martín, en esta zona donde algunos vecinos aprovechan para estacionar sus motocicletas en la vereda. En este caso, estamos hablando puntualmente frente a lo que sería el Poder Judicial sobre la San Martín, a un costado del museo, de la moneda, y por otro, sobre la vereda que está también, más precisamente sobre la calle Saavedra y San Martín, pero del otro sector, es decir, de la mano izquierda del Poder Judicial. En estos dos sectores que estoy mencionando, los vecinos tienen la viveza de dejar las motocicletas sobre la vereda. Si bien hay un espacio... No, para, 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 no es viveza, es absolutamente una infracción lo que están haciendo. También, por supuesto, porque en realidad tienen el sector de la municipalidad que les permite el estacionamiento. Yo estoy viendo tu video en Canal 7, debe haber más de 100 motos ahí. Más. Inclusive, la cantidad que hay que están cerca del cordón, y por supuesto que detrás de esa motocicleta también ponen otras, y detrás de esa también ponen ya otras... Hay como tres filas de motos ahí. Y lo van acomodando, como pueden... Y seguramente hay alguien que cobra por cuidarte la moto. Bueno, en este sector justamente hay un estacionamiento. Es un lugar que funciona para que... No, pero el estacionamiento es adentro de la muralla. El tema es que el estacionamiento es dentro del edificio. Claro, dentro del predio ese de la esquina, donde estaba el viejo hotel. Había un hotel ahí que se llamaba... Ah, que lo demolieron. Ayudame, Miguel, vos que tenés mejor memoria que yo. Ahí que estaba en Saavedra y San Martín. Había un... Sí. En este caso, corposamente llamado hotel, pero era... ¿Casa Blanca? No, Casa Blanca está acá en el... Era por acá, sí. Este se llamaba, no me acuerdo. A ver si alguien me ayuda, que estaba en Saavedra y San Martín. Pero bueno, y no hay inspectores municipales, porque no está muy lejos de la municipalidad. Ya sea de la intendencia, como también de tránsito, que está ahí en Pringles y Rivadavia. De hecho, también otro sector donde dejan las motocicletas sobre la vereda, y en momentos de la mañana también son muchas las motocicletas que dejan estacionadas, es frente al ex edificio del Honorario Consejo Deliberante, que también está frente al Palacio Municipal, y que casualmente es donde también circulan los inspectores. Pero el lugar donde menos espacio dejan para circular es este puntualmente, que lo habíamos mencionado primero, que es sobre la calle Saavedra y San Martín. En este sector donde está el estacionamiento, que funciona adentro, por supuesto, dejan las motocicletas afuera. Y ahí, no solamente que la vereda no está en las perfectas condiciones, sino que también el espacio es muy chico. Que quiero decir que si uno tiene que ir, en un extremo caso, con un familiar en silla de ruedas, en este sector no puede circular. Bueno, el Hotel Royal, me dice acá un amigo. Le agradezco a Luis que me acaba de mandar. El Royal, sí. Que ahí salía hace muchos años el colectivo El Tigre. Uh, mirá. Mirá vos, vos ni te acordás. Vos no conociste la empresa El Tigre en Lomita, ¿cierto? No, 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 no. Mirá, bueno, preguntále a tu viejo que se habrá tomado el Tigre ahí chupando tierra. Gracias, Jorge. No, tenemos... Ah, ¿tenés audios? Sí, sí, algunos vecinos que también... ¿Contento con este estacionamiento ahí en la vereda? Tenían que cruzar por allí y bueno, ahí ya le hacíamos las preguntas de qué opinan de la situación y qué medidas se deberían tomar. Así que escuchamos. Yo digo que está mal. Sí, porque tiene que haber un lugar a donde directamente se estacione la moto. Para mí es que está mal. ¿Qué acción se debería tomar? Y algunas medidas tendrían que tomar para que haya más estacionamiento de moto, porque impresionante la cantidad de motos que hay. No se puede caminar, no se puede estacionar, nada. Yo creo que la entidad responsable de esto tendría que tomar partido, porque si bien todos queremos acudir al centro y tener un lugarcito para estacionar, todo está complicado. Si vienen vehículos, si vienen bicis, si vienen motos. Habría que haber un... La municipalidad, por ejemplo, tiene que encargarse de controlar eso. Ahora, no sé por qué no lo hace. A los vehículos que estacionamos mal, automáticamente le hacen multa. Ahí a las motos, ¿no? Buenos días, señores. Le hago una pregunta para Radio 1. ¿Qué opinan de las motos que están ahí estacionadas sobre la vereda, dejando un poco de espacio para la persona que va a pie? ¿Qué opinan ustedes de esa situación? A mí no me importa. Hay espacio para cruzar, por suerte. Si dejan espacio para cruzar, está bien. Mientras que no ocupen todo. Tienen que poner un lugar para dejar las motos. Childa, hace algo, por favor. Guarda. Gracias, Capón. Gracias, gracias, señor. Buen día, señor. ¿Qué tal? Dame una pregunta. ¿Qué opina de esa situación de las motos estacionadas sobre la vereda? ¿Dejan espacio para que puedan caminar? ¿Qué opinan ustedes? Está muy mal porque ocupa mucho la vereda. No se puede transitar. Uno que viene con sillo de ruedas le molesta un poquito. Pero tiene que tener su espacio público a él también para no construir la vereda. Eso digo yo, no sé, depende ya de lo... ¿Qué acciones se debería tomar ahí? Y no sé, la municipalidad tiene que hacer su control, eso que tienen que hacer, lo de tránsito o algo que obstruye la vereda. No, un fastidio, porque no se puede andar, porque viste que cómo vas a circular, imposible. Aparte que de las mismas calles que salpican agua y demás no tenés opciones. ¿Qué acciones se deberían tomar ahí? Y poner más espacio para que estacionen las motos y sobre todo poner manos firmes a que el estacionamiento no se permita. Porque si no, no se puede circular. Bueno, ahí tenemos testimonio de esta esquina que realmente es muy complejo. Sí. Impresionante la cantidad de motos que hay. Realmente, uno ve las imágenes y llaman mucho la atención. Saavedra y San Martín. Por ahí, quizás, me atrevo a decir, por ahí muchos de los que dejan su moto ahí son empleados del Poder Judicial que estarían en frente. Estimo yo por la proximidad del edificio con el lugar donde dejan la moto. Sobre la calle San Martín, entre España y Saavedra, hay aproximadamente unos 50 metros de estacionamiento reservado para los trabajadores del Poder Judicial. En este caso hay un espacio, en teoría, para tres vehículos. Hay dos autos y una camioneta. Unos metros más adelante recién está el estacionamiento medido para motocicletas. Lo que pasa es que en este sector, que está justamente autorizado para las motocicletas, no da abasto para el número de personas que llegan al lugar. Y son ahí el momento en el que se amontonan todas las unidades frente a las veredas, frente a este sector donde tienen que cruzar los vecinos. Y esto recién lo hicimos a las 8 y 40 de la mañana. Ahora está peor. No hay muchas personas. Hay que ver ya aproximadamente a las 11 de la mañana. Ahí ya directamente es muy difícil circular, o se puede, pero con incomodidad en ese sector. Bien. Gracias, Jorge. Hasta luego. Y esto trae la colación, tío.